Una realidad es que como freelancer todos trabajamos y cobramos de distinta manera y eso puede convertirse en un problema o en un área de oportunidad a la cual sacarle provecho charlando con algunos compañeros del medio y rescatando algunos conceptos básicos que considero importante revisar a la hora de cotizar y cobrar un proyecto de Motion Graphics Primero que nada, debes tener en cuenta que en un proyecto de Motion Graphics se involucran procesos dependiendo de su complejidad Estos van desde la planeación, la creatividad, el diseño, ilustración, modelado, animación y renderizado por mencionar solo algunos y todos y cada uno de estos pasos deben estar contemplados en tu cotización 1. Lo más importante es establecer objetivos Cuando te presenten un proyecto de Motion Graphics solicita a tu cliente un brief y una referencia de estilo visual y animación Con esto podrás visualizar lo que tu cliente necesita y establecer el nivel de complejidad del proyecto Una vez conociendo esto y en base a la duración de la pieza podrás proyectar el tiempo necesario para la realización de esta Si tu cliente no tiene una idea clara de lo que necesita puedes buscar opciones y presentarle una o varias referencias como propuesta Lo importante aquí es descubrir si la solicitud de tu cliente para elaborar el proyecto es viable en cuanto a estilo y técnica 2. Calcula el tiempo de realización de manera realista Elabora tus calendarios siendo muy consciente del nivel de complejidad que presenta el proyecto Considera que no solo debes diseñar tus gráficos, armar composiciones y realizar el trabajo de animación También debes de contemplar el tiempo de render, el tiempo de planeación y todo esto incluirlo en tu cotización Si el proyecto tiene un carácter de urgente deberás cobrar una tarifa adicional por este concepto Si tu cliente no tiene un deadline fijo y tienes la oportunidad de planificar la agenda de trabajo y tu fecha de entrega distribuye bien el tiempo que asignarás a cada uno de tus procesos antes de fijar las fechas Planea tus días de entrega con un colchón de tiempo Esto servirá para protegerte y asegurar tus procesos Es muy importante esto, pues uno nunca sabe cuándo podría fallar su computadora Número 3 No regales tu trabajo Tal vez lo que te están solicitando resulte una tarea fácil de realizar para ti y eso no te exija mucho esfuerzo Pero no por eso vas a cobrar lo barato Recuerda que un proyecto de Motion Graphics involucra varios procesos laboriosos que exigen tiempo Además del costo de tus licencias de software y gastos fijos como luz, internet y equipo Hay algunos clientes que a pesar de representar a grandes marcas o agencias buscarán darle menor valor a tu trabajo Esto a cambio de proyección o la promesa de más comisiones a futuro No lo permitas Si sucede esto, debes orientar a tu cliente para llegar a un acuerdo justo Si los costos que estás presentando exceden las expectativas del cliente Una alternativa es revisar los valores de producción para encontrar una estrategia que se adapte a su presupuesto Si al final te ofrecen un trabajo pesado y una paga pésima, lo que debes hacer es dar media vuelta Al final del día debes sentir que valió la pena el esfuerzo y los recursos aplicados Respeta tu trabajo y sé justo con lo que cobras Número 4 No te saltes pasos Una vez que hayas aceptado realizar un proyecto, empieza trabajando de manera ordenada Antes de empezar a ilustrar o animar sin mayor planificación, diseña un board y los documentos necesarios de preproducción También puedes incluir visualizaciones de cuadros fijos para apoyar el proyecto Esto no solo te ayudará a hacer más fluido tu proceso de producción Sino que también lo podrás presentar a tu cliente para que le dé visto bueno y otorgar los números de sesiones de modificación Así evitarás cambios drásticos a futuro que solo te pondrán en aprietos Establece bien las condiciones para la revisión, cambios y aprobación de tus avances De este modo, si tu cliente te solicita ajustes fuera del rango acordado, podrás cobrar una tarifa por las rondas de ajustes adicional Número 5 Asegura tu pago Hay personas que se avientan a trabajar sin dejar claras las condiciones de pago Si esta es la primera vez que trabajarás con un nuevo cliente, te recomiendo que solicites un anticipo y elabores un contrato Como freelancer es difícil conseguirlo Y tu única arma para obtenerlo es sembrar confianza asegurando que entregaras un trabajo de calidad y en los tiempos acordados Algo que te puede ayudar a conseguir esto es presentar un show reel bien elaborado que respalde tu trabajo Si tu pago vendrá al cierre de proyecto, esto puede convertirse en un martirio si no hay un contrato bien elaborado Una opción es entregar renders con marca de agua para revisión De esta forma estarás cumpliendo con tus entregas y a la vez podrás ejercer presión para que se libere el pago en las fechas indicadas Número 6 Actúa de forma profesional Lo ideal es que todas las características del proyecto, así como condiciones de pago y fechas de entrega Queden bien establecidas en un contrato de prestación de servicios Por lo que te recomiendo asesorarte con un profesional que te brinda apoyo en este tema Desarrollar un proyecto es adquirir una responsabilidad Y seguir buenas prácticas te llevará a obtener experiencias más satisfactorias Estos son solo algunos consejos básicos que debes recordar a la hora de cotizar y cobrar tus proyectos Si te dedicas al diseño de Motion Graphics y tienes más recomendaciones No dudes en dejar tu aporte en los comentarios ¿Buscas aprender a producir proyectos de Motion Graphics? Actualmente brindo servicios de capacitación para diseñadores que buscan incorporar a su trabajo La creación de Motion Graphics para cine, televisión y nuevos medios Mi especialidad es la animación 3D y Motion Graphics enfocados a la narrativa y promoción de marca Actualmente estoy disponible para proyectos dentro y fuera de la Ciudad de México Si gustas conocer más de mi trabajo, discutir ideas sobre un proyecto o simplemente platicar No dudes en contactarme a través de mis redes sociales No dudes en contactarme a Association sayales No dudes en contactarme a lo que sea Sí, perfecto No No es Sí Bueno Sí Gracias por ver el video